¿Qué tal dulces creaciones? Espero que se encuentren súper bien, soy Dulcibleta Reyes y hoy les comparto unos bonitos conejitos dulceros para esta Pascua. Espero que sean de su agrado, vamos a pasar a ver los materiales. Buscando algún molde de tu preferencia de conejo o puede ser en este caso solo la silueta, remarca en el fieltro y recorta. Una vez que esté listo, ahora lo que vas a hacer es pegar el contorno con un poco de silicón o en su defecto lo puedes coser. Recuerda dejar la parte de abajo sin pegar. Toma el rollo de papel higiénico y mídelo, recórtalo de tal forma que quepa dentro del conejito. Únelo con un poco de silicón caliente y listo. De esta forma haremos con los dos rollos de papel higiénico una pequeña cajita dulcera para que vaya adentro del conejito de Pascua. Así que una vez que tengas la primera medida del primer rollo, te sugiero que el segundo rollo lo cortes un poquito más pequeño, de tal forma que entre en el primer rollo de papel higiénico que has cortado. Pega una base en la parte de abajo del cono más pequeño y fórralo con una hoja de papel del tono de tu preferencia. Te recomiendo recortar una pequeña tira de cartón para que funcione como jaladera en el momento que queramos abrir la cajita. Ahora si es momento de rellenar el conejito, únicamente lo vamos a rellenar en las orejitas y en la cabecita. Y una vez que lo tengas listo, coloca el rollo de papel higiénico dentro del conejito y pégalo con un poquito de silicón alrededor. Y ya casi para finalizar, decora la carita del conejo a tu gusto. Aquí te doy alguna idea sencilla, rápida y bonita para hacerlo. Y para darle un toque más bonito, te recomiendo utilizar foamy diamantado para las partes de la carita. Pega con un poco de silicón caliente y listo. Si le quieres poner alguna sonrisa, aquí te digo cómo se vería. Pero en este caso, lo voy a dejar de esta forma. Finalmente le colocas algún detalle extra. Y mira qué bonito queda. Espero que les guste mucho. Ahora vamos a pasar a ponerle los dulcecitos. Y lo que vas a hacer es colocarle unos huevitos de colores en la parte de la cajita. Y así de bonito, fácil, práctico, queda este bonito conejito de Pascua. O también lo puedes hacer para algún cumpleaños, evento. Bueno Dulces Creaciones, finalmente hemos terminado con estos bonitos conejitos dulceros para esta Pascua. Gracias por su tiempo Dulces Creaciones. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, su manita arriba. Soy su amiga que los estima y los quiere. Dulcebreta Reyes. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye. Bye.